Vamos a inaugurar la Sala Diorama de Biodiversidad y Ambiente, que es diorama porque están los animales ambientados en toda la sala, en los hábitats en donde se desempeñan, y también eco porque está realizada en parte con materiales naturales y en parte con reciclados. También tenemos un anexo de ciencias naturales donde se van a poder ver una galería de cinco cuadros que tienen aves del río Uruguay, de los que había editado Caru. Después tenemos una vitrina, Maravillas del Mar, donde comenzamos a poner una muestra de la extensa cantidad de invertebrados marinos que tenemos, invertebrados y demás, que tenemos en el museo, y bueno, comenzamos con esta vitrina. Luego tenemos también en el anexo un mural donde los chicos y también, por qué no, sus padres, van a poder sacarse alguna fotografía desde las fauces de un dinosaurio y la sala de actividades lúdicas que está destinada para juegos de los chicos. En algunos casos son juegos grupales, otros son individuales, en otros casos son para realizar con la familia, y generalmente esos están en continuo uso, digamos, por las escuelas, la cantidad de escuelas que todos hacen alguna actividad de esta lúdica. Y anexamos en esta oportunidad un anagrama de investigación grupal sobre ciencias naturales. Por otro lado, también tenemos una vitrina en la sala de geología que se llama La Tierra, un paisaje dinámico, lo que está en el interior, en donde vamos a mostrar cómo se forman las rocas y cuál es el ciclo. Esta vitrina está específicamente, digamos, se han incorporado dos volcanes, uno desde el exterior y otro desde el interior, que fueron realizados en la Escuela Municipal de Cerámica como colaboración para el museo. Me decías que hay que inaugurarse así porque hay turnos dados para escuelas hasta vacaciones de invierno o después de las vacaciones, y bueno, la gente está queriendo ver todo esto. Exactamente. Lo que sucede es que la sala contiene animales transciermizados que unos años atrás estaban en exposición en el museo, después hubo que retirarlos, y ahora, bueno, surgió, digamos, esta idea viene desde hace muchos años y surgió la posibilidad de llevarla a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las docentes y los chicos también están entusiasmadísimos porque quieren venir a ver esa sala con los animalitos y sucede que algunas escuelas han pasado sus turnos, digamos, desde el lunes 22 de mayo en adelante para poder justamente venir a conocer esto. Y para nosotros es un compromiso moral porque realmente todos los días tenemos escuela, como bien vos decías, hasta mediados de julio ya están todos los turnos dados. Entonces, no podemos tampoco, digamos, dejar sin este nuevo atractivo para los chicos. Así que el viernes 19 a las 19, sí o sí, inauguramos. Esperemos que en ese momento no se desate la tormenta más grande, pero bueno, tenemos esperanza, tenemos esperanza.